Bien, ha traído Elías Canetti, Apuntamientos, que es un diario que Elías Canetti ha escrito durante décadas y tal vez sea lo mejor de Elías Canetti. Bien, no sé, yo me gusta mucho Teddy López Mills, no sé si se pronuncia así, no sé, pero es una escritora que me parece muy distinta de lo habitual, tiene algo que hace cambiar en los géneros literarios, algo que me gusta también mucho, entonces yo diría que no sé si hay algún lanzamiento, si hubiera me gustaría de asistir. Con Sancho Panza, por ejemplo, me gustaría hablar, porque con Quixote se hablaría de cosas muy fuertes, en el elevador, en el ascensor, en Portugal es elevador, en el ascensor me gustaría de tener una persona con quien podría hablar de qué ha comido, cómo está el tiempo, Sancho sería perfecto. Yo pienso que hay libros que, como El viejo y El mar de Hemingway, que son muy sencillos, me parece que sería una buena lectura para un joven, tiene muchas camadas, pero sería un buen libro. Mi deseo es que las fronteras de una forma súbita se transformen en gelatina y que la caravana se va comiendo la frontera, el dulce, la frontera se transforme en un dulce. Yo he estado con un amigo mexicano que hablaba de mezcal como si hablase de un dios cualquier, diciendo como yo respeto mucho el mezcal y hablaba como realmente hablase de una forma mítica y eso me impactó mucho porque ha entendido que tenemos que tener respeto por los viejos líquidos de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!